Y el doctor Cruz Siminian llamó a la ciudadanía a no alarmarse ante la alerta epidemiológica por la difteria que hizo el Ministerio de Salud el pasado lunes. Aseguró que hasta el momento no ha conocido ningún caso en el país y las vacunas están escasas. Y ahí está el punto. La cifra de personas que llegan a su centro de salud se ha triplicado, por lo que se han agotado las vacunas. Esto ante la alerta epidemiológica de difteria. Yo pienso que la población primero que no se desespera, primero. Tampoco, yo no conozco el primer caso. Y el hecho de que haya aparecido un caso en Haití no significa que todos los dominicanos le hablan de eso, eso no es verdad. Inclusive aquí ellos han multiplicado por cinco, por diez la cantidad de vacunas, pero es que la gente se ha multiplicado por cien. Entonces han venido una avalancha. Lo que sí recomienda es vacunarse y seguir todas las recomendaciones para no contraer la epidemia. En todo el que se pueda vacunar que se vacune, ojalá vacunar a población completa, pero yo no veo ningún peligro, ningún riesgo en este momento. Porque la enfermedad tiene mucho riesgo y puede inclusive hasta matar. En su centro de salud, así como en el Marcelino Vélez y otros hospitales públicos, se terminaron las vacunas. Algunas personas que acudieron junto a sus niños a inyectarse se marchaban de los centros mostrando su preocupación. Bueno, hemos venido porque como está la alerta y ahora se terminaron las vacunas, llegamos un poco tarde. Entonces la población está un poco asustada por lo que está pasando. Hay mucho temor porque se está propagando esa información de que murió ya un niño y que esa vacuna es importante para los niños. Estamos esperando que eso llegue, que eso esté ahí para vacunar a los niños que falta. Bueno, que deberían de tomar la medida de precaución porque imagínese usted, más incómodo para los niños que un adulto. Porque un adulto, me imagino que puede resistir un dolor de cabeza, una fiebre. A inicio de esta semana, el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica a fin de reforzar las acciones de vigilancia contra la disteria, enfermedad que afecta a Haití y que se sospecha causó la muerte de un niño que vino desde esa nación al país. Joan Naváez, AN7.